Momentos de tensión vivió una familia el pasado 10 de enero en la colonia San Ramón, cuando elementos de la policía estatal trataron de ingresar a su vivienda y romper las cámaras de seguridad del inmueble marcado con el número 13,539. Así se muestra en los videos que forman parte del expediente para sustentar la denuncia por abuso de autoridad, daño a propiedad privada y extorsión contra siete uniformados. Pues estaba mi hijo afuera, con mi hija, la de 18 años, venía mi niña de la tienda, la de 12. En eso empezaron a llegar, llegó primero una patrulla, donde empezaron como a cortar cartucho, empezaron a cortar cartucho, de ahí llega la segunda patrulla, ellos se meten corriendo, cierran, De ahí entramos en pánico todos, ellos quisieron brincarse, empezaron a romper las cámaras y cuando ellos, que uno de ellos lo veíamos ya muy arriba, accionamos el botón de pánico. Es como ellos, al terminar de romper cámaras, se fueron. La familia dudó en marcar a las autoridades, por lo que pidió ayuda a sus vecinos y familiares. Al pedir que se identificaran, los elementos abandonaron el lugar. Le hablamos a la familia, a los que estuvieran más cerca, porque, pues, todo pensamos menos en la policía, pues era policía, y la verdad con ese miedo y pánico que teníamos todos. La señora afectada asegura que días antes, los mismos elementos a bordo de la unidad 1513, ya habían amedrentado y golpeado a su hijo. Pedían revisión del carro, se les daba la, ahora sí que se les daba el permiso, revisaban a mi hijo que si no tenía droga, que no sé qué. De ahí, el día 27 de diciembre lo alzaron de tres y media a cuatro horas, con su mismo suerte le taparon la cara, y de ahí se les estuvieron pegando hasta que mi hijo entregó 18 mil pesos. De ahí le dijeron que iban a cubrir una cuota. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que Asuntos Internos ya inició con una carpeta de investigación para conocer las causas por la que los elementos acudieron a dicho domicilio, y se encuentran evaluando su actuación. La dependencia aseguró que en caso de encontrar inconsistencias, los responsables serán sancionados. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.